Y volviendo al plano nacional, en el día de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, anunció que el próximo miércoles 15 de julio se estarán entregando los certificados a los ganadores en las pasadas elecciones extraordinarias del presidente y vicepresidenta. Que teniendo tres niveles de elección y teniendo mucho más del 99% calculado, computado en el nivel presidencial, la Junta Central Electoral, el miércoles 15, que es el miércoles de la próxima semana, va a ser el acto de entrega de los certificados al señor presidente electo de la República Dominicana y a la señora vicepresidenta electa. En lo que tiene que ver con el nivel de los senadores, de los cuales hemos concluido el cómputo de 32 provincias, hemos concluido prácticamente con todas, específicamente con 27 de ellas, quedando algunos pocos colegios por computar, la entrega de los certificados a este nivel de elección se anunciará oportunamente esta misma semana y pudiera hacer que coincida en que sea la semana que viene, aunque en horario distinto, del mismo miércoles 15. En lo que tiene que ver con los diputados por circuncrición territorial, los diputados por acumulación nacional y los diputados que representan las comunidades del exterior, nosotros tenemos que hay 178 diputados y diputadas que no son de circuncrición territorial. Y estos se escogen, se eligen mediante la modalidad de la boleta cerrada o desbloqueada y votos preferenciales. Las juntas electorales, las 158 juntas del país, continuarán los trabajos que corresponden a las cómputos de este nivel que tienen votos preferenciales. Y como tal, se avisará oportunamente el momento en que ese cómputo habría terminado y concluido. En lo que tiene que ver con aquellos lugares, aquellos sitios donde el cómputo no ha concluido, sería inoportuno y extemporáneo que cualquier persona se declarase ganador o ganadora. en tanto hay que terminar y concluir sobre todo lo que tiene que ver con los diputados por circuncrición territorial.